Bueno, con este cambio de clima también habrá que tomar otro tipo de precauciones, desde las herramientas que usted debe llevar en su vehículo, hasta los procedimientos a tomar en caso de un apagón. Franco Suijuan, ya me acompaña con más información. Adelante, Franco. Y gracias, Carlos. Y con la eventual llegada de la tormenta invernal, hay varias precauciones que usted debe de tomar. T30 Noticias le trae acá algunos de los detalles. Y empezando con lo más básico, si usted decide salir de su casa para ir a trabajar, asegúrese que cuente con las siguientes herramientas en caso de una emergencia. Lleve consigo una bolsa de dormir, teléfono celular con batería recargada, palas, disolvente de hielo, una bolsa de arena o piedras sanitarias para derramarlas en la calle para generar tracción con su vehículo, agua y comida por si se queda varado en alguna ruta. Sin embargo, si usted piensa quedarse en casa y tiene problemas con la electricidad, mantenga las puertas del refrigerador lo más cerrado posible para que no pierda la temperatura interna de esta, ya que productos alimenticios como las carnes, huevos, productos lácteos, podrían echarse a perder al exceder los 41 grados. En caso de un apagón, usted también puede llamar a la compañía OG&E al 553-3000. 553-3000. A su vez, si usted desea utilizar la calefacción, asegúrese que la llama esté en color azul y no en amarillo, ya que esto le daría más calor y a su vez produce menos óxido de carbono, el cual es venenoso para la salud de uno. Y si usted cree que este tipo de gas se puede encontrar en su casa, abre las puertas y las ventanas. Y en casos severos, recurre al 911. Y médicos a su vez recomiendan tomar mucha agua, ya que en estos climas fríos la deshidratación pasa inadvertido en muchas personas. Ahora, Carlos, vuelvo contigo. Bueno, muchísimas gracias, Franco. Por su parte, el Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City también está sugiriendo que tome algunas precauciones extremas durante las bajas temperaturas que van a registrarse. Y destacan que en algunos casos la prolongada exposición al frío le podría causar hipotermia o incluso hasta el muerte.